Yo estoy aquí con filtros. Hola, bien. Espero que estén muy bien. Yo soy Pierina, o Katy, como muchos me conocen. Y hoy quiero traerles a ustedes un videíto mostrándoles mi colección de zapatos deportivos y zapatos planos. Esto lo hago porque hace un tiempo hice una colección de zapatos altos, de tacones y de sandalias. Y muchas de ustedes me preguntaron, Katy, ¿tú no usas zapatos bajitos o zapatos deportivos? Y claro que sí, son los zapatos que uso todo el tiempo. Ahí están gritando. Los zapatos de tacón, obviamente, y las sandalias, solamente los uso para fiestas y para ocasiones especiales. Pero los zapatos que uso diario, y ahora que están de moda los vestiditos con zapatos deportivos mucho más, son estos que les voy a mostrar en el siguiente video. Así que espero que les guste, que lo disfruten. Y si tienen alguna preguntita o alguna duda sobre mi colección de zapatos, sobre de dónde son, porque, bueno, realmente no los menciono, los primeros, el primer grupo de zapatos deportivos, los conseguí en Primark en España en unas vacaciones y fueron súper baratísimos. Ninguno me costó más de 12 euros, así que están súper buenos. Los demás, pues, han sido comprados en diferentes lugares. Algunos me los ha regalado mi esposo. Algunos los consigo en la tienda Marcas por Menos, que me gustan mucho. Y pues así, yo donde veo un zapato que me llama la atención, lo compro y listo. O sea, cuando veo un zapato que me llama la atención, yo lo compro y ya. Puede ser barato, si tengo el dinero puede ser caro, pero regularmente son zapatos muy económicos, que los uso a menudo, los uso casi a diario. Y bueno, sin más bla, 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 las dejo con el siguiente video. Y espero que les guste. Tengo en esta historia algo que confesar, ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad, ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu rol solo fue conocerme. No me conociste nunca de verdad, ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu rol solo fue conocerme. No me conociste nunca de verdad, ya se fue la magia que te enamoró. No me conociste nunca de verdad, ya se fue la magia que te enamoró. No me conociste nunca de verdad, ya se fue la magia que me llaman. No me conociste nunca de verdad, ya se fue la magia que te enamoró. Y ya se fue la magia que te enamoró. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si ven que miro mucho para acá es porque la pantalla está por acá, ya que el teléfono está acostadito y la cámara está de este lado. Así que no estoy como muy acostumbrada a estar mirando la cámara, sino que me estoy mirando yo misma. No es que yo sea egocéntrica ni que sea narcisista, sino que quiero darme cuenta de que el video está grabando. No es solamente porque yo salga bien, sino porque el video está grabando. Porque muchas veces grabo y hablo locuras y hablo mucho, mucho, mucho y al final no grabe nada. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, siempre les digo, déjenmela en la parte de los comentarios. Y yo les estaré contestando en el momento que tenga el tiempito. Yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídense mucho, que yo la sigo esperando aquí en Belleza by Kathy. Chao.